Hola, somos Rosy y Juan Rivera, y estamos en Teleurban. Estrellas Teleurban. Este es nuestro podcast, yo soy Juan Rivera. Yo soy Rosy Rivera y están escuchando Gromea. ¿Cómo ve la industria ahorita? Pues bastante cambiada, cada momento nos sorprende. Este proyecto se llama Bromeando, es un podcast donde podrán gozar de muchas cosas, de muchas conversaciones entre hermana y hermano, diferentes puntos de vista, muy distinto a lo que nuestra familia ha hecho. Hemos estado en los medios muchos tiempos, hemos hecho miles de entrevistas. Hemos platicado con el mundo más, ahora estamos de este lado. Ahora queremos cotorrear con el público, con ustedes, con celebridades, con productores, para ver qué piensan ellos. Yo soy Rosy Rivera, la menor de los Rivera. ¿Qué es el éxito para esta película? Salvar vidas, salvar la vida de un niño, para mí es más importante que unos, cada uno. Y vamos a hablar de todo tipo de tema con respeto, hacia el uno al otro, obviamente hacia la persona que invitamos y hacia ustedes. Y queremos escuchar sus comentarios, queremos leerlos, que ustedes son parte de Bromeando. Toda la semana vamos a estar subiendo contenido. Queremos hablar de cosas interesantes, cosas controversiales, con mucho respeto, y buscar la manera de sonreírle a la vida. Pónganos en sus comentarios qué creen que es lo que deberíamos de hablar, qué quieren cubrir. Yo quiero entretener a la gente, que la gente se la pase bien. La neta, es negocio, voy a monetizar. Sí. Sí, ¿sabes? Vamos a trabajar, estamos trabajando. Sí. Aunque no parezca. Amigos de Teleurban, les invitamos Juan y Rosy Rivera a bromear con nosotros. Bromeando estará disponible dos veces por semana en todas las plataformas y los en vivos los martes y viernes. Y te queremos ver ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!